La radio de la gente ¡Nada! ¡Yo viajado a los últimos fines del segundo! ¡Y déjenme decirles que nunca había visto algo como esto! ¡Hola chicos! Yo juro por PAPÁ Y MÁM importing e este horrible luta central ... ¡Sí! ¡La venta de... ... ¡Digernos velos! ¡NASASASAS! ¡Vengan niños! ¡Vamos a contar las dos rodillas que hayamos tenido jamás! ¡Sí! ¡Quisiérase mil maquitas de pollo, por favor! ¡¿Qué es mío?! ¡Oh! ¡¡Oh! ¡Branquísera! a mi deja el barro aún más viejo una canción una canción ahhh y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi monstruo pepe escucha quiero a mi la cara ay LUCAAAA yo te amo yo te amo yo lo que dije yo me di ¿de acuerdo? escucha ni mi la gente no te vayas no te vayas y eso no vas a poder cambiar y el conflicto se va a ver pero ahora hay que buscar lo que hables es que ahhh todo eso nunca pasó ahhh 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 ahhhh ahhh 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 ahhhh ahhh 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 ahhhh ¡Aquí como volviste antes y me gustó otra vez! ¡Me quiero mucho, pero es difícil para mí confiar en ti! ¡Oh, qué rayos! ¡Pamé un abrazo! ¡Pamé un abrazo! ¡Pamé un abrazo! Estos personajes tienen en común la voz de Humberto Vélez. ¡Pamé un abrazo! 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 ¡Pamé un abrazo que amable soy oigan tengo que preguntarse una pena ya vi que tanta gente que se ha tomado fotos yo voy al comienzo